por lo menos a partir de ahora las informaciones de boca esta semana van a ser de una oficina no me pregunten, no me digan donde es, porque tampoco voy a decir a donde pero lo que puedo decir es que acá menos tengo más libertad de hablar que haciéndolo en mi casa y más porque después siempre que viene alguien me ponen música y a mi me jode en fin buena gente Seneise, como les va buenos días, buenas tardes buenas noches por donde sean que nos vean todos felices, todos contentos, todo bueno, todo legal y un día más en esto que se llama en boca de fútbol info del Seneise y algo más y bueno, hay que arrancar de esta forma porque si no, no tiene sentido la información ganó boca si señoras y señores el Seneise en un gran partido hermoso divino le ganó a la lepra 2 a 1 que la verdad mi respeto a todo el equipo Seneise un buen planteo de Aminón que hasta último momento se estaba definiendo quién entraba quién salía y los jugadores que entraron ante todo jugaron todos perfectos la verdad muy bien todo el equipo muy bien nunca la calificación general de 7-8 para este equipo que tuvo esta incidencia en un boca que la verdad hay que hablar primero quiero hablar de lo que pasó previo al partido porque antes de comenzar el partido hicieron un homenaje porque obviamente fue el último partido local en una manera a los campeones de la sub-20 que la verdad que es más estoy preparando algo para ellos para el fin de si puedo que la verdad que muchos como saben muchos jugadores de reserva muchos de la cuarta también y nada estuvieron también en este puro festejo en este último partido de local hasta que arranque después la copa de liga nada mi respeto y nuevamente saludo a los campeones que la verdad la ganaron bien frente a Independiente del Valle en Chile la segunda incidencia para mí y pienso yo que esto me parece que es lo mejor que podría pasar el partido de Hoyos de Lucas Hoyos de Newell porque si vamos al grano de todo esto más allá del gol de Barco que lo vamos a analizar de Cristian Medina también que ahora lo vamos a hablar también el partido de Hoyos fue impresionante pero de si para jugar en contra de Coso creo que fue el peor del partido para mí los dos goles prácticamente fueron errores de él y creo que más se equivocó en el primer gol que hizo Barco que es más no sé si lo comentabilizaron en contra o no que en el gol de Medina que hablando de Medina vamos a hablar del gol que hizo es la tercera incidencia de este partido 16 segundos apenas comienza a pitar el partido centro de Barco hoyo que no sepa a dónde sale y Medina golazo de cabeza la verdad me está sorprendiendo Medina me está sorprendiendo Barco cada vez que digo estos pibes no lo pueden sacar nunca tienen que ser titulares lo está haciendo con crece muy bien Almirones en estos descubrimientos bien Medina que se está prendiendo hasta cero goles porque de hacer un gol hace un año a hacer tres goles ahora hay que hacer un cambio y me parece que Almiro encontró el lugar perfecto ojalá que esto se mantenga ahora para jugar contra Nacional en fin y hablando del equipo vamos a empezar a hablar de de cosas como fue para mí el top 3 me parece me parece muy fácil esto Barco para mí la figura del partido Medina y yo voy a probar en esta Aki Fernández porque la verdad que buscando el 5 entre todas las cosas fue de lo mejor aunque también estuvieron Paul Fernández y Figal y hasta lo mucho pienso yo hasta lo mucho pensar Valentín y Weygan como tanto para mí el top 3 me quedo con Medina Barco Medina y Eki Fernández y mi calificación la siguiente de los jugadores que estuvieron ayer García muy bien tampoco no tuvo mucho trabajo pero bien bien seguro en el gol de Newell no pudo nada que hacer pero que la verdad que fue un golazo también pero la verdad que bien seguro me gustó una que tapó con las patas que la verdad que le quedó de golea las tapó con las piernas es un grosso y en la última del primer tiempo que se tapó un remate buenísimo Chelo Chelito posiblemente posiblemente ya contando los últimos días en Boca porque se podía Bele muy buen partido la verdad la verdad que muy buen partido mejor que a víncula por Copa Argentina Figal para mí lo mejor de la defensa por fin se pudo recuperar el mejor jugador que tiene Boca en defensa la verdad en una línea de tres con Valdey y Valentini que Valdey y Valentini la verdad que jugaron también perfectos bueno Valentini como siempre digo Kaiser Bruno Valdeo ahora esta vez seguro pero Figal lo superó tapó todas las que tuvo que agarrar Figal las tapó todas así que me gustó Fabra participó bien del juego también tuvo unos quites me gustó Paul Fernández Paul Fernández ahí en el mediocampo me gustó también que se está teniendo muy bien a pesar de ser un mediocampista un doble 5 un extremo muy bien X Fernández para mí hoy creo que el mejor reemplazo que puede tener Varela que parece que también ya cuenta sus últimos momentos en Boca que no jugó ayer me parece que funcionó bien y bueno entre X Camposano no hay pelea pero para mí tiene que arrancar X porque es el momento de él Medina estoy leyendo acá lo que puso Tice Sport y te voy a decir voy a decir lo mismo que dice Tice Sport ya no tengo palabras para describir lo de este pibe así que solo le dejo esta frase no lo analicen solo disfrútenlo sin palabras Barco a la figura golazo golazo caño después de la asistencia a menos para el segundo sin palabras también Benintiel fue partícipe del juego aunque no presionó más que nada pero mucho más no hizo después entró Ceballos Benedetto que también lo mismo que Benintiel participaron bien y después de roncar a Broca y Rolón Breasco y Rolón que sin calificación así que ese fue lo que yo pienso de los jugadores frente a Newells ya oficial cambiando el tema bienvenido Lucas Hanson al club más grande en Argentina oficializado ya Boca dio por sentado su fichaje así que si Dios quiere no sé en nuestro curso de hoy mientras estoy grabando este video puede ser presentado al igual que Blondel a la falta de que venga Cavani que ya prácticamente está todo cerrado que ahora hablando de él sacando el tema pero bueno primero Hanson con 400 por 4 años 3 millones de dólares le queda a Vélez que con eso va a comprar Wigan pero ahora sacando ese tema posiblemente Oscar Romero le estuvieron hablando ayer estuvieron hablando mucho sobre ese tema va a recibir contrato con Boca y equipo no le va a faltar le habían sondeado de vuelta un regreso a Sabrenzo Vasco la Gama porque capaz ya lo pueden negociar libre o sea ya no va a entrar en una potética negociación por Orellano si es que Boca lo que sigue pretendiendo así que el paraguayo se va va a desocupar un un cupo extranjero que al igual de que él bueno la verdad que me gustó al menos no lo ha gustado mucho pero me ha gustado también el tiempo que estuvo así que gracias Oscar Romero por el estado después Hurtado también va a liberar otro cupo porque ya prácticamente tiene cerrado su préstamo a Ecuador a la Liga Universitaria de Quito a uno del mejor equipo del continente internacionalmente hablando el equipo ecuatoriano así que más que decir que va a estar como suplente de de Paolo de Guerrero que ya como le dije ya fue oficializado su ficha y bueno después solamente para finalizar esto ya Cavani no sé si en todo en tono de broma o algo por el estilo pero ya prácticamente tiene todo arreglado con el Valencia para irse así que también por ese lado le sirvió bien a Boca en tratar de presionarlo para que venga así que si no si no hay un atraco por el estilo ya va a quedar libre de Valencia y ya directamente puede venir para acá porque con dos cupos menos de internacionales ya posiblemente puedo cantar que el uruguayo va a ser nuevo jugador de Boca y sin más que decir me despido pasenla lindo pasenla bien buena vida buena vibra que Dios lo bendiga y si Dios quiere mañana sigamos con más información de Boca en esto que es en Boca de Fútbol saludos abrazos besos y cuídense chau 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 chau